Lo que una vez se consideró como el oasis del centro de Monterrey, hoy solo es un espejo de agua podrida y con mal olor. Al menos unas 20 tortugas y cientos de peces padecen la falta de agua en el lago Céntrica. Vecinos afirman que desde abril comenzó a secarse el lago, el cual cumple más de 15 años. Decenas de especies han padecido por la falta de agua en la zona. Las aves toman un poco del agua podrida y las tortugas prefieren salir del charco para buscar comida. Presuntamente, el lago no cuenta con agua por una descompostura en la bomba, aunque vecinos aseguran que ante la falta de vigilancia, pandilleros robaron o dañaron el sistema de electricidad que alimenta la bomba de agua. Gracias por ver el video.